Mi hobby, eso no es profesión de hobby, es la telepatología. No he ganado un solo dólar hasta ahora en la educación de telepatología. Pero creo que hemos podido entrar en el área y ver cómo ha crecido en una forma dramática en los últimos 10-15 años, que ahora podríamos inclusive ya decir que la telepatología que antes era algo muy esotérico, podríamos decir, especialmente para países como los nuestros, ahora es prácticamente una realidad. Podríamos definir qué cosa es la telepatología, hay muchas definiciones, pero podríamos decir que es una rama de la telemedicina, y ahora podemos hablar de telemedicina, de ramas de la telemedicina y de la patología, que consigan el intercambio de datos e información acerca de pacientes a través de vías de telecomunicación, con quien es de diagnóstico, consulta y medicina o educación. O sea, prácticamente la telepatología es la misma práctica de patología, pero a distancia. La parte comercial ha crecido tanto que existen ahora una serie de marcas comerciales y de sitios de desarrollo, tanto de hardware como de softwares. Nosotros comenzamos con el sitio web telepatología.com y desarrollé esta pequeña compañía que se llama Telepatología Consultants, con la cual nos hemos podido comunicar, quizás con un promedio de más o menos mil patólogos en todo el mundo. Tengo una lista de correos electrónicos y listas web, etc., donde cuando mandamos un correo podemos tener contacto con todos estos patólogos y intercambiar una serie de casos interesantes para la discusión. Asimismo, hemos tenido colaboración de algunas compañías, como Secon Opinion, nos da el orgullo de poder pertenecer a la American Telemedicine Association, con Pato India también, somos miembros del Tumor Board, que ahora casi ha desaparecido, y una serie de otras nuevas compañías que no están acá. Este es mi hijo, Joseph, que cuando tenía un par de años es cuando yo estaba empezando a hacer telepatología y esta era mi primera cámara que logré comprar y este era mi sistema. Joseph ahora tiene 12 años, así que prácticamente a mí me gusta mostrar este diapositivo porque me da una idea del tiempo que ha pasado en el desarrollo de esta interesante especialidad. En lo que se refiere a cómo es que vamos a comunicarnos, hay una serie de redes y me da mucho gusto el haber podido escuchar la presentación del ingenio Martínez en relación al trabajo que está haciendo en Perú, y esta es una de las oportunidades más importantes que tenemos acá de estar juntos y poder empezar a conectarnos para poder concretar y cristalizar una serie de cosas que a veces tenemos en la cabeza y nunca podemos realizar. Pero en este caso, estando en Denver, todavía yo podría ofrecer, me gustaría continuar esta conversación con el proyecto que tienen ustedes en Perú y ver en qué forma podemos ayudarlos en consultorías en telepatología. Hay una serie de redes, como ya se han explicado, el centro de envío, el centro de extracción, y una serie de conexiones satélites, etcétera, que nos va a permitir esta comunicación. Dentro de los tipos de telepatología, la clásica definición o clasificación, en primer lugar tenemos la telepatología estática, que es el almacén primero y después el envío de las imágenes a otros lugares. Primero tomamos la fotografía digital o capturamos la imagen y posteriormente la mandamos por correo electrónico, vía FPP, etcétera, para consultoría. Después tenemos la patología dinámica, en la cual ya es un poco más cara y sofisticada porque tenemos que tener microscopios que puedan ser controlados en forma robótica por el telepatólogo que está a distancia. En este caso es lo que se llama clásicamente en vivo y en directo. Entonces vamos a ver lo que está pasando en el slide en ese momento. Y posteriormente tenemos la combinación de la dinámica y la estática, que puede, por ejemplo, en algunos casos de que no tengamos una buena equipo de tecnología dinámica con alta resolución, podemos usar sistemas tan sencillos como el MSN Messenger con la transmisión del video y cuando se encuentra una... Es interesante, entonces se le dice a la persona que está en el otro lado de la conexión, dame una imagen de alta resolución de esta zona, que es la que me interesa analizar, entonces ahí se toma la fotografía, se hace un GP y se manda. Entonces es una combinación de dinámica con la estática. Los usos de la telepatología, como dije antes, es prácticamente la misma práctica de patología, no es nada nuevo, simplemente que vamos a hacer los diagnósticos a distancia, la histología convencional, la tosia, la patología quirúrgica, biopsia, satisfacción, todo lo que podríamos diseñar o alinear en lo que se refiere a práctica convencional de patología, lo podemos aplicar a la telepatología. Vamos a hacer consultas, educación, que es muy importante, y la investigación, todas estas áreas van a estar servidas por el uso de la telepatología. Dentro de los elementos históricos más importantes que podría yo mencionar, es en el caso de la era de los 60, como la NASA tuvo que desarrollar el programa Apolo, necesitaba tener comunicación directa con astronautas, entonces muchas de estas imágenes eran transmitidas. En el año 68, las primeras imágenes en blanco y negro fueron transmitidas a través de microondas desde el aeropuerto de Logan al Hospital General Massachusetts en Boston. Después también ha habido muchos atentos de telepatología transmitiendo imágenes por Telefax, que no eran muy claras, digamos, pero al menos ya fueron los primeros inicios. Después, los primeros microscopios telerobóticos se desarrollaron en el 86. La primera conferencia europea de telepatología fue en el año 92. Después el Poderico de Europa nació en el 96. Y como elemento histórico, al menos para mí, fue el que en el año 98 pudimos desarrollar los primeros dos talleres de telepatología en Lima y en la Equipa, en Perú, y transmitimos las primeras imágenes de telepatología desde el Perú a Estados Unidos para una consulta y durante ese taller. Lo que es anecdótico es que yo nunca publiqué esto y después, cuando hice un search en Medline, me encontré que había un peruano que en el año 2001 había publicado el primer caso de telepatología. Y yo sé que ya el doctor Arias Estela, hijo del doctor Arias Estela, que también tenía un mismo apellido, que había hecho un exayo de telepatología, así que yo le dije, mira, sorry, pero este fue nuestro primer taller en el año 98. Acá tenemos los más destacados patólogos de Lima y de Equipa con el doctor García Rubio y con este sistema que teníamos, cámaras de televisión, etcétera, que adaptamos las imágenes. Y estas fueron las primeras imágenes, fue un tumor neuroendocrino de páncreas. Yo tenía algunas láminas y en el momento de que íbamos a hacer la demostración, uno de los asistentes dijo, yo tengo acá un caso que se acaba de presentar, que todavía no tenemos de diagnóstico. Así que ese es el que utilizamos y el doctor Bonelli en Colorado recibió las imágenes, me dio el diagnóstico y en prácticamente 5 minutos estábamos haciendo nuestro primer caso de telepatología. Ahora, para hacer telepatología no necesitamos equipos sofisticados. Esta fue mi primera cámara con las descripciones. Esta fue la primera cámara digital que sacó la Sony. Fue un regalo de Navidad, me acuerdo, hace muchos años, y con el cual no solamente hacía mis fotografías familiares y fotografías de otros tipos, pero también podía ir a la sala de operaciones y tomar fotografías y poder compartir casos no solamente de patología macroscópica, sino de una patología microscópica con otros colegas. Antes que tuviese yo una cámara digital, teníamos las cámaras fotográficas y casi todos nuestros microscopios estaban diseñados para poder tomar fotografías. Y posiblemente en Latinoamérica todavía la mayor parte de microscopios en los laboratorios de patología están con cámaras fotográficas. O sea que eso no nos impide poder hacer telepatología. Lo que hacemos es tomar una fotografía con una expresión de diapositivas, el hectacrón o codacrón. El proceso de revelado es el revelado E6, que ustedes están muy familiarizados, para algunos señales un poco de historia, pero ese es el proceso que más o menos demora una o dos horas. Entonces, podemos tomar una foto, en dos horas más o menos está revelada, el slide lo escaneamos en un escáner de diapositivas, lo tenemos ya en el ordenador y lo mandamos a la internet.